Salami del Caribe Salami del Caribe Salami del Caribe, calidad que sabe mejor Salami del Caribe, bajo en colesterol, rico en el desayuno, la comida y la picadera Salami del Caribe, calidad que sabe mejor ¡Mmm, qué rico! Búsquelo en su bodega o supermercado favorito ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico!